Y es miércoles, sí, miércoles de revistas. Bienvenida, Julia. Qué bonita que está hoy. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias. Porque yo digo, es miércoles de revista, no podemos estar para menos. Y vamos a empezar primero a ver las tapas del día de hoy. Son todas mujeres. Wanda salió a la revista Gente. Muy hot. Me encanta ese boquete hot de Wanda. Me encanta. Seguimos repasando las otras tapas en caras. La visita de Máxima junto con su hija. Ya a dos semanas de la muerte de su padre. Fue una visita exprés. Y también se van viendo distintas noticias que ahora vamos a ir ampliando. El embarazo de Tobal y después, por otro lado, Nicole. Y, bueno, esa cena que tuvo con Moyano. Y, por último, pronto, Mariquita Valenzuela vuelve a trabajar y tiene la entrevista exclusiva con la revista Pronto. Qué distinta que está. No la había reconocido. Sí, cuesta. Pasaron muchos años. Le pasó la vida también a Mariquita Valenzuela. Pero vamos a ir nosotros a la revista Caras. A ver. Vos te pusiste contenta y dijiste, ay, María Eugenia... No, María Eugenia Vidal. No. Eugenia Tobal está embarazada. Mentira, señora. Uf. ¿Por qué? Porque salió a desmentirlo. Esto fue antes de que saliera la producción de la revista. Empezó a correr el rumor de que estaba embarazada. Ella, la revista fue de lleno y dijo que está embarazada, que está en el segundo semestre. ¿Quién es su novio? Su novio es un empresario de la navegación y le lleva 18 años ella a él. ¿Por qué decimos que es un tema muy sensible y con eso no se juega? Ahora, recordemos que Eugenia Tobal estuvo casada con Nicolás Cabré. Fue un embarazo, un casamiento muy corto, quedó embarazada, perdió el embarazo. Y después tuvo otras parejas y una de las noticias que se había dado a conocer, que había visitado al Papa y que le había pedido, por favor, que ella necesitaba para ser feliz ser madre. Así que ahora nosotros vamos a ver los mensajes en donde Eugenia Tobal contaba a través de Twitter que ella no está embarazada y que está indignada con la revista, que la ponga en tapa y que le digan esto. El primer mensaje que escribió María Eugenia Tobal directamente es el otro, que dice, qué triste caras que especulen y mienten con un tema tan sensible, no estoy embarazada, vergüenza cómo le mienten a la gente. Esto fue primero el primer mensaje. Y el segundo mensaje, ella directamente mostraba una foto que estuvo hablando directamente con el director de la revista, que es Héctor Maugheri. El mensaje de ella es precisamente lo que acabábamos de leer y él mismo pide disculpas, él responde, me hago cargo por mi compromiso con la revista, la próxima vez será distinto, nadie quiere ni pretende hacerte daño, todo lo contrario. Eso fue lo que respondió el responsable de la revista, qué feo. Qué feo es lo que estuvo sucediendo con Eugenia Tobal, porque además es un tema muy sensible vinculado también con ella que está buscando ser madre. Ahora, se resuelve tan fácil como si sos responsable de la revista caras, levantar el teléfono y preguntarle, consultarle, mirá, vamos a publicar esta nota, estás embarazada, qué linda noticia. Antes de hacer el daño, digamos, de publicar una mentira, mejor chequearlo. Bueno, eso mismo decía este mensaje, nosotros estamos viendo la parte de abajo, de la parte verde, en donde ella le manda el mensaje, le dice, me hubiera llamado por teléfono y lo arreglamos, fácil. Pero bueno, eso tiene que ver con, dio una clase, cómo es la ética periodística versus sensibilidad, que hay temas que no se salen con un disculpa, sino que directamente vamos a ver cómo sigue este tema. Pasamos a otra de las revistas y es la revista Gente, que la tiene como protagonista ella, a Wanda Nara. Hacía mucho que no la veíamos porque ella no está viviendo más en Argentina, todos queremos ser Wanda, pero qué es lo que está diciendo Wanda en este momento. Divina esa foto, súper hot, me encanta, la rebanco. ¿Por qué es la producción de Wanda? Porque ella está en Argentina, vino a acompañar a su marido, porque está convocado para la selección. Que tiene que jugar mañana en Uruguay. Que juega mañana en Uruguay. Y bueno, ella es la manager y bueno, no lo podía dejar solo, entonces hizo una producción. Pero fíjense lo que dice, que es el título de la revista, es, soy la única mujer que hace ganar dinero a su marido. Y esto que está diciendo, escúchenlo bien, no es moco de pavo. ¿Por qué? No es que ella dice, no, es una botinera VIP. No. Su marido pasó de ganar de 14 millones de euros a 250. Bueno, tomá, todos decían Wanda y se reían, mirá. Ahí la tenés. Ahí la tenés a Wanda. Rubia, hot y encima. Y madre, pues madre de cinco hijos. Y lo que tiene que ver con el sello Wanda y Cardi, ya directamente todas las marcas lo llaman y quieren que ellos sean la cara. De hecho, ella ya ahora está haciendo un reality show de su vida. Sí. Así que eso tiene que ver con el mundo de Wanda y Nara. Y salió a decir que ella, si en algún momento Mauro le es infiel, ella lo perdonaría. Bueno, ¿cómo hacer dinero? Por lo importante, ha aprendido. Exacto. No sé para dónde va usted, pero tengo un regalito para mis compañeros de piso. A ver, bueno. Les quiero ir mostrando. Opi. No sé. Ahí va. Escucho aplausos por ahí. Miren lo que es esto, por favor. Miren lo que es esto. Y si pueden, por favor, mírenlo bien. Porque no solo estamos viendo las bellas curvas de Nicol Neumann, sino que arriba estamos ya no con una bombilla. Si uno mira así rápido y se quema algo. Hay un mate ahí en ese médano, ¿eh? Qué mal. Los médanos para tomar mate. Qué mal gusto, muchachos. Pero bueno, tiene que ver. Muchos hablan de que es un romante incipiente. Otros directamente vamos a ser cautos. Fueron a cenar. Sí. Ella se separó de Cubero, su marido, con el cual tuvo tres hijas. Y tienen en común una amiga que es Connie Ansaldi. Recordemos que ella ahora está formando parte del ciclo de Cortá por lo sano, que es el magazine que tiene lo sano en Telefe. Y ahí mismo subieron unas fotos juntas y fue Moyano quien le mandó un mensaje a Connie diciendo, presentame a tu amiga, por favor. Se mandaron varios mensajes y fueron a comer. No quiero ser menos. Por favor, si vos me subís el graph, yo te subo la revista. Y si vos me bajás la cámara, ¿cómo que no? Ahí está. Ay, por favor. Mirá lo que es esto. La parte importante, mostrame. La parte importante, bueno, ese es su ex marido y él precisamente salió a decir que, bueno, que si Nicole está acompañada y es feliz, él también va a ser feliz porque quiere lo mejor para las hijas, para la madre de sus hijas. Eso tiene que ver con las revistas, ya nos podríamos ir despidiendo y nos vamos a ir a la ciudad de La Plata. Ya que estamos acá, porque hoy La Plata está de festejo, el pasaje de Ardo Rocha está cumpliendo 130 años de su construcción. Miremos algunas fotos. Ese es el pasaje de Ardo Rocha ahora. Y esto es lo que era en su comienzo. Vamos a mandarle un mensaje a Roberto Abrodos, que es quien forma parte de La Plata y es un periodista especializado exclusivamente en temas históricos y tiene La Plata, la ciudad mágica. Lo que nosotros estamos viendo ahí, porque directamente cuando se fundó el pasaje de Ardo Rocha, se llamaba de otra forma y era una estación de tren, ahí estamos viendo precisamente. Y en el día de hoy, si están por la zona del centro, se van a dar cuenta que va a haber mucho alboroto porque hay una programación para festejar estos 130 años. Es un edificio histórico que muchos hemos pasado nuestra vida en ese lugar, sacándonos las fotos de 15, algunos que se casaron. Y en este caso te voy a contar algunas de las actividades que están sucediendo en el día de hoy. Teatro, ¿se acuerdan que hablamos de musicales tanto de Belgrano como de San Martín? Bueno, se van a mostrar distintos cuadros. También va a haber una versión de canciones para mirar, esto que habíamos visto en el Teatro Coliseo Podestá. Va a haber danza y va a haber una muestra fotográfica. Nosotros fuimos a hablar con los fotógrafos y ellos nos cuentan la muestra. Son todas fotografías aéreas de la ciudad, mostrando un poco el eje fundacional, distintas plazas, la urbanización, incluyendo también Puntalar, el río de la Plata, que está tan cerca pero a su vez alejado de la ciudad y no se lo tiene como en cuenta y es parte nuestra también. La República de los Niños, son todas fotografías aéreas, sacadas con cámaras reflex, con cámaras GoPro, tomadas de una avioneta. Sí, con la cámara reflex es bastante difícil hacer ese tipo de fotografía. Ahora la gente está muy acostumbrada al dron, que vuela y todo bien, pero la foto la saca en un plano muy abierto. Nosotros fuimos con diferentes tipos de lentes para poder desde arriba hacer planos diferentes y tener como, digamos, otra técnica y no ir tanto a lo seguro como se usa ahora, que por ahí es todo mucho más fácil, manejás el bicho que vuela y es todo... Sí, mucho más plano, mucho muy normal, salir fuera de lo común. La muestra se llama Los Platenses Segunda Edición y tiene que ver con, tanto con Fabián Escarcela como Emanuel Lucero, que ellos formaron Espacio F, es la primera escuela de fotografía de la ciudad de La Plata y todo lo que se está viendo son esos puntos que nosotros nos hacen recordar que somos platenses y vayan a verlo porque además son fotos que han sido sacadas desde el aire, con dron no, ellos dicen que con dron exclusivamente no, que fueron en helicóptero y se puede ver todo el trazado y todo lo que es la ciudad de La Plata.